La presencia de Miguel Luna Y con un fuerte aplauso para Ferenice Luna Y que se escuchen nuevamente los aplausos de todos ustedes para Ferenice Luna Y su fuerte calor Y su fuerte calor Y que se escuchen las palmas fuertes señores A ver nuevamente que se escuchen todos los aplausos de todos ustedes aquí Y que se escuchen la bulla para la señorita quinceñera Ferenice Luna Y por favor pedimos a los de la barra que prendan ahora sí las luces